¿Vale? Entonces, ¿trabajas para Goodman, anormal? ¿Ella te envió a intimidarme? ¿Acaso no están en el mismo bando? ¿Hoy? Solo necesito pasar por tu campo minado. No quiero desperdiciar... ¿Tu prisionera? ¿Qué hizo? Mi útil adivina predijo la victoria. Y mis hombres fueron directo a una trampa. Ya te dije lo que querías escuchar. No puedo forzar las malditas visiones. ¡Me harté de tus putas mentiras! Mañana vamos a pelear sin ninguna normal de nuestro lado. De verdad tienes problemas. Tienes una normal aquí. ¿Pelearás con sus hombres mañana? Solo deja que se vaya. No tengo tiempo para esto. ¿Por qué te importa tanto? Es como una hija para mí. Momento. ¿Así que tú tenías una hija? No. Tuve relaciones con su madre y quizás con su tía. Ya lo recuerdo. Me gusta este arreglo. Mucho. ¿Quieren el paso al este y a la bruja? Por supuesto. ¿Tú vas a reemplazar a Seth en esta batalla? Espera. ¿Zed está aquí? La última vez que vieron al gran anormal fue en la zona de restos, cazando a uno de los tuyos. Entonces iré a buscarlo. Claro que lo harás. El ataque será mañana al amanecer. Si voy a entregar a mi oráculo, quiero que uno de ustedes esté aquí. Si no, no hay trato. Sí, señor. Hey. Si sales del camión, te soldaré al volante. Anormal. Anormal. ¿Qué decidiste seguir a Seth hasta las ruinas de la vieja zona industrial? Yo solía estar al mando de aquel lugar. ¿Y? ¿Quieres recuperar el lugar? Tiempo atrás era el centro de nuestra industria, hasta que llegó la anomalía y arruinó toda nuestra tecnología. Como si fuera poco, luego explotó el motor y llenó la zona de radiación. Fue un desastre. Saqué a toda esa gente de allí, la salvé y creé este pueblo. Me vendría bien un cómplice. Piénsalo. No hay nada que pensar. Podría haberle pasado a cualquiera. Podría ser yo. Parecen informes antiguos. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. ¿Por qué no supimos sobre la anomalía antes de aterrazar? Diego, seguro habrá aparecido unos informes. Te aseguro que este no es el mundo que nos prometieron. Cada informe que llegaba a la Tierra contaba la misma historia. Habían encontrado el Jardín del Edén. No un mundo que trataría de matarnos de todas las formas posibles. Nos hubiéramos quedado en la Tierra para eso. ¿Y qué pasó entonces? No lo sé. Mi padre conocía este planeta como la palma de su mano. Formó parte del consejo científico que eligió este mundo. Obviamente, algo pasó durante los 67 años que estuvimos dormidos en el hiperespacio. Algo cambió a este planeta. Entonces, doctor Zahidi... Cuidado. Ese es el último enlace satelital en Inuk. No sabes cuánto tiempo me llevó a encontrarlo. ¿Cómo supiste que debías buscarlo? Mi padre. Encontré una referencia en sus notas. Después del aterrizaje, él estuvo aquí buscando una señal. Mucho antes que nosotros. Fue el primero en enviar expediciones. En ese entonces, yo era solo un niño. ¿Viniste a Inuk siendo un niño? No había muchos niños a bordo de las flores. Mi padre, por ser quien era, se dio el lujo de traer a su familia. ¿Recuerdas algo de la tierra? Algo de la tierra. Recuerdo a un correcaminos y a este coyote. Recuerdo que me reía tanto que no podía parar. Me sorprende pensar que transmitieron caricaturas hasta el final. Es decir, toda mi generación. Fuimos a la escuela, jugamos juegos en línea, nos reunimos con amigos sabiendo que no creceríamos. Bueno, creciste. Sí. Crecí para ver morir a casi todos mis conocidos. Crecí como un refugiado con bombardeos cada noche. Sin embargo, aún me siento culpable. La anomalía. ¿Puedes explicarla? Bueno, en resumen, no. La llaman anomalía porque nadie la puede explicar. Desafía las leyes de la física. Parece ser una fuerza fundamental de la naturaleza del planeta, electromagnética y gravitatoria. Pero, también es un tipo de sistema climático que obedece leyes y que incluso puede pronosticarse. A veces resplandece, a veces llueve. Mayormente llueve. Tengo teorías. Pero, el método científico depende de la observación, la hipótesis, la experimentación y, finalmente, revisión de pares. El problema es que yo ya no tengo más pares. Gracias. 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 La última vez que estuve aquí, pensé que este lugar no podía ser más ret Vinante. Sin embargo, en Inoc, siempre se puede estar peor. Oye, camarada Si mal no recuerdo, hay un lugar bonito con buena compañía a la vuelta de la esquina Diles que Picasso les manda saludos Sí, lo sé Hablo mucho con Sida Pero hay algo que tiene a su favor No está tan loca como Corrigan Anormal Quítame la siguiente duda ¿Por qué recibes órdenes de humanos y de Shirak Goodman para Colvo? ¿Qué tal si tú me das información? Bailey me dijo que Seth estaba casando a otro anormal ¿Quién era? ¿Crees que Seth se rebaja a conversar con nosotros los mortales? Seth se ofreció a liderar el ataque de mañana y luego partió para saldar una deuda personal Honestamente, no me interesa Mientras uno de ustedes vuelva y me asegure la victoria mañana Hablamos más tarde Aldrider Sonido de噶 Sonido de噶 ok i can't do it i can't do it i can't do it Gracias. 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 Llegué a la ciudad de trincheras para comerciar justo cuando los insurgentes expandían su frente. Teresa estaba del otro lado. Pasaron años hasta que me enteré de esta contrabandista. Cuenta conmigo. Llegué a la ciudad de trincheras para comerciar justo cuando los insurgentes expandían su frente. Llegué. ¡Se privatearon. ¡Llegué a la ciudad de trincheras para comerciar justo cuando los insurgentes, Gracias. 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 Ahora tengo que llevar esta belleza a Noah. Gracias. 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 Gracias.